¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya saben, aquí se compre Remix un nuevo video Y pues bueno compas, esta vez para traerles esta información de el Skin Pack número no sé qué Que va a salir para el Minecraft de Xbox 360 Ya que mucha gente está pidiendo diferentes Skin Pack La compañía de Mojang Disculpen por el grito, pero Mojang se ha hecho responsable a contestar cada una de las preguntas O todas las sugerencias que hacen los... Los compradores del Minecraft de Xbox 360, perdón Y pues bueno, han hecho este Skin Pack muy importante para toda la banda que quiere este skin locochón de muchachitos de soldado O muchachitos de soldado, what the fuck Bueno, de soldaditos de guerra, unos creepers, unos monstruos con saquito Acá locochones, tienen animales y pues han salido un chingo de sugerencias Y pues bueno, como pueden ver en estas imágenes que les estoy mostrando No pueden ver lo que viene siendo un jaguar, un elefante, un tigre Un mandril que tiene como la cola rosa Diferentes imágenes que bueno, han hecho que el Minecraft se haya o se vea mejor Y pues bueno compas, en la parte de abajo pueden ver el link de esta información para que ustedes vayan y la vean Y chequen qué onda, como pueden ver esto van a costar 160 Microsoft Points Para que estén pendientes y ahorren sus 160 Microsoft Points Entonces bueno compas, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado, ya saben que si te gustó regalame un like Un fordito, ayuda muchísimo al canal Y si no te has suscrito, pues bueno, en la parte de abajo, arriba, en medio Te puedes suscribir, ya saben que es completamente gratis Y no cobran nadita, nadita, nadita Nos vemos hasta la próxima, ya saben Bye Chau 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 Chau